hola cómo están otra vez amigo edgar ahora estamos con un problema de un optra que ayer me lo trajeron y obviamente no funcionaban los ventiladores este pues él bien pues se calentó tiró el anticongelante por aquí y me habló muy muy espantado el cliente dice que por aquí le estaba tirando tirando el anticongelante le dije posición por las bujías tenemos un problema pero ya después éste me di cuenta que no era ese problema que al calentarse demás obviamente tiró el anticongelante baño todo todo lo que es el cofre y se veía que estaba tirando por aquí cosa que no aquí no lleva nada para ir para tirar el anticongelante bueno diagnosticamos y nos dimos cuenta que no funcionaban los ventiladores cuál es el problema ahorita estamos checando obviamente todos pensamos que nuestros problemas vendrían siendo este y este que son los dos que son los dos estén como decirle fusibles de los ventiladores se dan cuenta que dice el ex fan low el ex fan hay este es el de baja y este es el de alta aquí dice 20 ya que dice 30 este es el de 20 y este es el de 30 hasta aquí todo bien pero curiosamente yo lo reviso con multímetro y están perfectos no tienen ningún problema pasa la corriente entonces no hay problema ahí esto es lo más común que nosotros checamos o que pueda ser la falla pero ahora es hora de checar los elevadores cuáles son los elevadores este y este aquí volvemos a ver nuestra tabla este el ex fan low el ex fan hay es el de baja y este es el de alta ubicamos lo que son baja y alta ahora vamos a checar lo que es lo que son las polaridades obviamente como no tenemos este como checar las polaridades no 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 tenía un diagrama tuve que bajarlo de internet porque no tengo ahorita información de un otra si se dan cuenta que nos dicen 30 86 85 y 87 esto aquí nos dice obviamente a ver si se alcanza a enfocar aquí nos dice 85 y 86 que es lo que hace la activación y 30 y 87 que es el puente o sea de 30 pasa hacia el 87 esto obviamente pues hay que saber también interpretar lo que son los elevadores estos son exactamente lo mismo tanto este como este es lo mismo entonces se pueden poner en cualquier posición obviamente no van así al ponerlos en su posición me refiero a que las polaridades estén bien como estos así por ejemplo así también lo pueden meter pero obviamente va a ser corto entonces lleva su posición si que es esto bueno pues vamos a seguir con las polaridades bien pues me di a la tarea de bajar lo que es mi diagrama ahora sí que lo lo hice ahí a lo salvaje ya saben cuando tengo información así en en imagen se las comparto ahorita estamos viendo esto se dan cuenta es la sm la señal y este es lo que lo que nos importa 85 86 30 87 y ya checamos lo que son nuestros elevadores obviamente este ya está quemado pues es el que más trabaja que es el de baja vamos a trabajar con el de alta es exactamente lo mismo tanto aquí como aquí es igual pero se ya le había puesto 85 es este 87 es este 30 es este y 86 es este bien pues ahora ya quitamos los fusibles de aquí obviamente switch en on o switch en on en off perdón si quitan los de ustedes esto se van a eliminar se va a eliminar la corriente de lo que es el el pin 30 tanto de un lado como del otro ya va al quitar estos vamos a hacer la hacer la medición mira ponlo aquí por favor este es el fusible ese es el de el de baja vamos a ponerlo aquí y vieron como ya se aprende ahora hacemos lo mismo con este en este en este pin que ese es el de el de alta ahora vamos a poner nuestro fusible hola ahí está ahí está ahí está estos dos estos dos fusibles ya está gracias trabajan lo que es lo que es la corriente este directa del relevador ahora la corriente del switch es la que se nos perdió pero dónde está ahorita revisando todos los fusibles encontré el problema aquí encontramos este que dice high low y ese que dice ms este que dice ms 15a es el que se encarga de darle lo que es la corriente si se dan cuenta aquí al 86 y al 86 del otro nosotros haciendo un borlote cuando este fusible es el responsable de lo que es alimentar lo que es lo el relay cuando abrimos el switch bueno pues ya ya que ya que ubicamos lo que es nuestro 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 problema miren este es el fusible que les dije este obviamente está reventado vamos a hacer la prueba con el multímetro este no más no hace nada obviamente estará reventado ahí está el nuevo bueno este es el bueno vamos a ponerlo aquí ahora sí por favor y vamos a abrir el switch ahora aquí debe de haber la corriente aquí hay corriente si se dan cuenta y aquí también debe de haber la otra corriente ahora vamos a quitarlo esto para que vean es este en tiempo real para que ustedes les sirvan las pruebas van a quitar el fusible vamos a poner otra vez nuestro nuestro de esta y nada ahora aquí y nada ponlo 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 pero no pon esto aquí y ahora con el fusible que se vea ahí está ahí está ahí está perdón a ver es que no estaba haciendo bien contacto ahí está ahí ya se ve igual aquí igual aquí y ahí y pues bien ya que ubicamos todo y ya sabemos cómo está ya sabemos que lo que es 30 es corriente de este directa 86 es la corriente del switch 87 es el puente y 85 es lo que hace que funcione la señal de tierra de la computadora está en la computadora obviamente va a mandar la señal de tierra aquí para activar lo que es el relevador y hacer el puente del 30 al 87 volvamos a colocar todo todo como estaba obviamente respetando su posición échale a andar por favor bien pues ya acomodamos los fusibles acomodamos lo que es el elevador checamos lo que es nuestro escáner está en 81 grados hay mucha hay mucha luz no se alcanza a ver bueno si se alcanza a ver ahí 81 grados ahí nos está dando los 600 de revoluciones por minuto vamos a esperar hasta que se caliente el motor este empieza a los 93 me parece 93 95 por ahí así vamos a esperar hasta que hasta que la temperatura llegue a su a su máximo a su máximo bien pues ya le cambié un poquito el color a la al escáner ahí como se darán cuenta las revoluciones también y la temperatura refrigerante está 91 este vamos a esperar un poquito más ya no tarda en arrancar lo que es nuestro nuestro ventilador y pues y pues se puede ser que ya damos con concluido pero primero hay que revisar que funcione bien bien pues bien ahorita estamos a lo que son los 92 grados a los 93 debe de prender y para hasta los 88 ahorita obviamente estaríamos a prender el ventilador vamos a esperar hasta que que cambia 93 y ver como funciona ahí esta ahí ya empezaron a funcionar el ventilador ahora ya nada más hay que esperar a que baje la temperatura y comprobamos con esto que ya el ventilador está funcionando a lo que es su temperatura ideal ahí sigue 93 vamos a esperar se va a tardar un poquito pero ahí está bajando ahí está bajando se tiene que parar en los 88 91 90 89 88 y ahí debe de mandar lo que es la desactivación del ventilador ahí está ahí está parado entonces con esto damos por concluido lo que es nuestra reparación en el ventilador de un optra a lo que es el sistema de enfriamiento bueno pues espero que les sirva lo que es la información les saluda su amigo Edgar un saludo y pues hasta luego brand 2 2 1 2 2 3 4